Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si no sabemos gametear, para hoy evitar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la plancha ¡Gracias!